El proceso de sectorización regido desde el Ministerio de Educación continúa generando preocupación. Este lunes, más de 50 comuneros afectados se tomaron las instalaciones de la Dirección Zonal de Educación para defender el derecho de los niños que ahora tienen que recorrer largas distancias para ir a la escuela. Los afectados afirman que el problema lo tienen desde hace más de un mes, pero esta ocasión exige que se dé una solución a la problemática. Ellos están en pie de lucha. Estamos con más de un mes y medio de espera, no hemos tenido la respuesta absoluta de ninguna autoridad para la solución inmediata de las escuelas. Nosotros estamos exigiendo que se solucione, abriendo las escuelas nuevamente y haciendo un estudio socioeconómico de los padres de familia y el número de padres de familia que existen en la zona. Pacha Terán, dirigente de Educación de la Federación Indígena y Capesina de Imbabura, Fisi, afirma que este proceso de cierre de escuelas de las comunidades, especialmente rurales, pertenece a una especie de experimento que inició en la provincia y hoy avanza hasta el Carchi. No podemos aceptar que el ministerio, exclusivamente en la provincia de Imbabura, haga como una especie de pruebas con la cierre de escuelas y después de ahora se vaya a Carchi. También conocemos que está en Chimborazo y en Loja. Entonces esto es una arremetida contra el movimiento indígena, en contra del sistema de educación intercultural bilingüe. La solución a decir de los comuneros es brindar mayores y mejores condiciones a las escuelas rurales y desertar el cierre definitivo de las mismas. Hoy día esperamos que se reabra las escuelas, que se ingresen los rubros necesarios de recursos económicos y que se instale la tecnología que necesitan las comunidades para que se pueda tener la calidad educativa, así como las ciudades también en las comunidades. Tenemos el mismo derecho. Denuncian también el cierre incivil de la escuela del sector de San Rafael, donde también embargaron las propiedades de la entidad educativa. En San Rafael se cerró de una forma abusiva, inconsulta, incluso se embargó las cosas de la escuela para estar ahora inutilizadas. Hacia una escuela más pequeña es que es Juan Ceballos. Este proceso de sectorización se basa en que las escuelas deberán asistir 25 estudiantes, pero Terán afirma que ese no es el inconveniente, sino la planificación inadecuada de la reestructuración escolar. Entonces el problema no es que no hay niños, el problema es que el nuevo sistema de educación, con las nuevas políticas que esta dirección está llevando, se está solamente aumentando la migración de los niños. Hay más niños y quitan más profesores, este es el segundo año consecutivo que quitan el segundo profesor. Y es la migración estudiantil que preocupa. Esta madre de familia se siente inconforme al ver que sus hijos deben viajar por casi una hora para llegar a su escuela. Que dice, ah, vamos a hacer una escuela milenio. O sea, hablan del milenio, pero no analizan. ¿Cómo van a venir los niños de semejante lejura a la escuela milenio? Eso para mí es una tristeza, digamos. Así mismo observan que las condiciones de estudio en las escuelas donde sus hijos tienen que estudiar no son las adecuadas. Pobres no tenemos plata para mandar con pasajes para que vayan a otras partes. Inclusive tiene peligro de perderse los niños. Todas esas razones, por esas razones, inclusive en la escuela de Agato estaba bien equipado. Tenía internet, tiene computadoras. Mientras que, como le digo, en la escuela de la compañía están pidiendo para la profesora de la educación en inglés. En Ibarra, con imágenes de Diego Martínez, Marilyn Rodríguez, Prisma y Fuente.